y pero se ve un proceso como si tú me entiendes el nombre es suyo encargada encargada de pasaporte para que no conteste al pueblo de la vega que hay personas que se están quejando por el maltrato quizás o por la inteligencia que tienen aquí en pasaporte alguna persona que no no entra a turno mira lo que pasa nosotros estamos teniendo desde hace tres meses una afluencia de personas aquí a nuestra oficina que vienen desde moca de santiago de cesar de san francisco de macorís la vega de arabacoa y macostanza que el tiempo que tengo aquí son casi cuatro años nunca habíamos tenido ininterrumpidamente esta cantidad de personas tenemos cuatro meses aproximadamente de diciembre recibiendo unas 450 personas diarias realmente sé que alguna denuncia de algunas situaciones que se dan fuera lo que yo te puedo responder es de esa puerta para acá adentro nosotros no le requerimos a la persona dinero salvo sus impuestos el dinero de las fotos afuera hay personas indiscriminadas que venden turno pero el ciudadano es el que se tiene que empoderar porque el ciudadano que se levantó a las cuatro de la mañana es el que sabe quién estaba delante y quién estaba detrás nosotros llegamos a las siete y media hay personas de las cuatro haciendo turno entonces el ciudadano es el llamado de que no dejen que otra persona le ocupe su lugar porque yo no sé quién estaba delante y detrás nosotros repartimos los tickets y le pedimos sus documentos de acuerdo a las personas que podemos atender allí y esas personas le garantizamos aquí adentro el buen trato la orientación y eso sea ustedes como ciudadanos que se tienen que empoderar y no dejar que nadie le quiera negociar con usted afuera ¿a que usted cree que se debe la multitud? unos rumores que hay de que se están dando visa con más facilidad en la embajada americana se dice que nada más de que con pasaporte que llevan el pasaporte y ya le van a dar su visa ¿se sumaría a eso la multitud aquí? realmente esa es la razón que la gente ha escuchado eso en las redes sociales en los algunos medios y el asunto de boca en boca de los vecinos y familiares y estar acudiendo de una manera se ha triplicado aquí yo hago un llamado a las personas de que tengan paciencia nosotros estamos aquí para servirles como ciudadanos ustedes tienen que entender que no podemos responderle a todos al mismo tiempo porque el pasaporte es un documento de la multitud. es lo que se debe hacer con un criterio, un estándar internacional que se toma a su tiempo y se debe hacer con un criterio, un poco de desgraciado, 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 un poco de des